Soy uno de tantos Yo, que a veces miento Te juro, dulce amor mía Sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno Soy uno entre miles Que siempre te jura Más que cariño mío Que nunca, nunca había sentido lo que siento por ti Así supe nacer la ternura que hay en ti Todo el dulce sabor que tus besos me brindan compasión Soy uno de tantos Soy uno entre miles Que nunca había encontrado El gran motivo de vivir enamorado Por ti Que nunca había encontrado El gran motivo de vivir enamorado De ti De ti De ti De ti Llegar El gran motivo de vivir enamorado